Queridos, el día 29 de octubre a las 9 en punto de la mañana en el espacio Pablo VI, el primer NutriCoff de España en Madrid organizado por la Vocalía de Nutrición y Alimentación bajo el lema Alimentando tu Salud y tengo el gusto de inaugurarlo junto con Paula Martín Clarés donde debatiremos sobre alimentación y suplementación os daremos todas las claves sobre qué es lo que hay que tomar para mantener la salud y qué y cómo hay que suplementar cuando esta alimentación no cubra las necesidades diarias o incluso cuando queramos una acción más allá de la nutricional ¡Os esperamos!